¡Hey! Muy buenas a todos. Bueno, ese es otro canal, ¿verdad? Amigos, si eres jugador de Odin, eres jugador principiante, si te acabas de descargar el Age of Mythology Rithold, te voy a traer un video que te va a interesar muchísimo. En esta ocasión vamos a analizar una Build Order de Odin. La Build Order, recordemos que son los pasos iniciales para comenzar una partida de una mejor manera o de la mejor manera posible, para que tu partida sea productiva, para que tu economía sea buena, para que tu partida sea fructífera y puedas ganar lo más estratégico posible. Así que si eres jugador que acabas de descargar el Age of Mythology, jugador nórdico o jugador que usa regularmente Odin, quédate a ver este video porque vamos a analizar qué estás haciendo bien, qué podrías estar haciendo mal. Vas a encontrarlo aquí. Y es de la mano del buen Amagic. Recuerden que este jugador pro player habla inglés, es uno de los mejores jugadores en este momento del mundo en Age of Mythology. Así que vamos a interpretar su partida, sus comentarios, su video en general del inglés al español. Les adelanto un poquito que dentro de su introducción solamente nos pone lo que Odin nos ofrece en general y después nos va a proporcionar una lista de pasos de la Build Order que vamos a estar interpretando al español y después nos va a presentar el Game Review. Es decir, una partida para que veamos de su mano cómo se hace la Build Order. Es un poquito compleja, pero también nos comenta que es muy divertido jugar con Odin y bastante ventajoso en la parte del alimento. Sabemos que una partida al inicio requiere de alimento y es esencial durante toda la partida, pero al principio es elemental tener alimento, si no, no podemos avanzar. En el caso de los nórdicos también oro, pero Odin nos ofrece este tipo de ventajas. Le voy a empezar a adelantar solamente un poco al video porque aquí solamente nos dice unas cuantas circunstancias como por ejemplo lo de los enanos. Bueno, sí, los enanos que recogen un 10% más rápido el alimento que un enano que pudieras estar utilizando con Loki, Thor o Freyr. Con Odin los enanos te dan ventaja de recolección de alimento. Recordemos que los enanos naturalmente en el juego no son buenos recolectores de alimento, son especializados en el oro. Entonces esa es una ventaja. Las unidades del gran salón se regeneran, o mejor dicho, generan 25% más rápido favor que otras unidades de otros lugares. Si estás escuchando el audio muy feo por parte del video de Magic es mi culpa porque lo tengo grabando desde mi monitor directamente al micrófono. Una disculpa, no tengo audífonos. Vamos a continuar. También nos dice que los héroes se regeneran 0.5 puntos de vida por segundo, 0.5 puntos de vida por segundo solamente por ser creados bajo la mano de Odin. Y nos recuerda lo de los cuervos. Sabemos que el templo a la edad clásica genera dos cuervos que se van a estar reviviendo si los matan, pero solamente podemos tener dos cuervos como máximo. Estos cuervos se crean en automático, no los puedes crear tú. Y son buenos exploradores. Una buena ventaja porque son aéreos, son medianamente veloces y tienen un gran campo de visibilidad. Entonces es algo que no tienen otros dioses nórdicos. Vamos a continuar con la Build Order que ahorita nos la va a presentar aquí. Y vamos a interpretarla al español. Rápidamente dice que tenemos siempre empezamos con tres recolectores al principio en el centro urbano. Dos de ellos los vas a enviar directamente a la cacería para empezar la partida. El tercero lo vas a enviar a crear dos carros de buey. Uno va a ser designado para el oro y el otro va a ser designado para la madera. Ese recolector lo vas a enviar una vez que termine de construir los carros de buey, lo vas a enviar a la madera, a que recolecte madera. Y después casi casi vamos a ir uno y uno, es decir, un enano y un recolector. Y digo casi casi porque la recolección de oro va a ir de la mano de un enano al principio y va a tardar en generar cierta cantidad de oro para los siguientes. De cualquier manera vamos a ir siguiendo la línea. Dice aquí en la línea 3 crea un enano para enviarlo al oro. Después dos recolectores al alimento. Después otro enano al oro. Después recolector a madera. Recolector a alimento. Enano a oro. Dos recolectores a alimento. Dos recolectores a madera. Aquí nada más nos puso un enano, no sé a qué. Ahí nos puso un enano. Ahorita vamos a ver en el gameplay a dónde lo envía. Tal vez yo estoy interpretando mal, pero aquí no hay ningún verbo que nos diga el enano a algo. Y luego dice avanza. Y podrías, entre paréntesis nos pone, podrías necesitar hacer el force drop. El force drop se refiere a que vas a enviar a tus recolectores de alimento manualmente. Los seleccionas y los envías a almacenar el alimento. No los dejes que se vayan en cuanto ya sus manos estén llenas. Envíalos con lo que tengan y los regresas de inmediato para que sigan recolectando. Esto con la finalidad de que ya tengas los 400 de alimento y puedas avanzar segundos o milésimas de segundo más rápido. Oye, profe, ¿y para qué? Una milésima de segundo con una mejora te puede aventajar o te puede perjudicar en la partida. Recuerda que entre más rápido y más eficiente en la partida de Ezra Mythology es mejor. Y te recomienda que avances al minuto 4, más o menos. Eso es lo que en el tiempo que deberías de ya haber avanzado. Ya nos está explicando lo que yo les acabo de explicar exactamente. Entonces, vamos. Lo está diciendo, está haciendo rápido. No nos comentó nada del Berserker, pero estamos viendo lo que ya dijo. Y los carros de buey los está creando inmediatamente a un lado del centro urbano para no perder tiempo. Recuerden que el tiempo hay que hacerlo lo más rápido posible. Hay que economizar en tiempo. Entonces, va a ser un carro de buey aquí y otro carro ya lo puso acá. Los dos civiles que están en recolección de alimento ya están cazando las jirafas. El Berserker está construyendo una casa y el carro de buey que creó aquí lo metió al centro urbano y de inmediato lo expulsó para acá. Si no es que haya creado uno del asentamiento, uno del centro urbano. Recuerden que ya no se pueden crear ahí. Entonces, ya tiene un enano acá. Dos en alimento y el que está construyendo el otro carro de buey se va a ir a la madera. Dos más al alimento. Ya está ese en madera. Ahí está el segundo. Y ahí va el siguiente enano al oro. Y ahí va uno a la madera. Ahora uno al alimento. Ya hizo un enano. y pues el Berserker tiene que estar explorando. Y dice ahí que no importa mucho que el Berserker no sea muy efectivo en este momento para la exploración porque en edad clásica vas a tener a los cuervos. Sin embargo, no te confíes. Ahí va otro en alimento. Y ahí importante. Importante que no vino en el texto. Cuando tengas siete en alimento ahí le paras. Ahí tiene el ocho. Ah, no. Sí, ya tiene siete. Estaba viendo el del rival. Tiene siete. Entonces, con Isis y hace exactamente lo mismo. Enviar a siete al alimento y ahí haces el force drop. Depositas el alimento. Ya tres en madera y ya ha empezado a construir el templo. Tiene ya está haciendo una recapitulación. Dice cuatro en madera, siete en alimento, tres en anos en oro y hasta el momento tiene trescientos en de alimento recolectado. Probablemente haga el force drop para juntar los cuatrocientos y empiece a avanzar. Ya crea el templo y ya tiene los cuervos. Y sí, juntó el alimento, no tuvo que hacer force drop, al menos no se vio y ya avanzó. Dice que no es recomendable que mandes aldeanos o tantos enanos al principio al oro cuando esos cuatro son suficientes y en ese orden. No quiere decir que estás mandando un enano tras otro. ¿Por qué? Porque tienes que aprovechar el tiempo que estás invirtiendo en crear un aldeano para que se junte el oro para un enano. Repito, tienes que aprovechar el tiempo de creación entre recolectores para que se junten el oro suficiente para crear un enano y viceversa. En el caso de los aldeanos o de los recolectores tenemos más, entonces no hay tanto problema por la recolección del alimento, pero en el caso de los enanos sí, hay que darle tiempo de recolección al oro para poder crear enanos. Y que no envíes recolectores al oro porque vas a tener una recolección más lenta. Y en cuanto a la madera, que siempre tengas un carro de buey para recolectar la madera, que no pierdas tiempo en que los aldeanos estén caminando de la madera de estos árboles que están alrededor del asentamiento pareciera que no es mucho tiempo, pero en lo que van del centro urbano al árbol y de vuelta ya pudieron haber recolectado cuatro o cinco más puntos de madera. Entonces es importante el carro de buey. Y ya, con eso puedes ir creando ejercicios. Por ejemplo, él ya lo empezó a crear, empezó a crear el primero. Y empezó a crear igual ahí esa esa muralla. Esa es opcional. Esa es opcional. Eso no es parte de la build order, quiero pensar. Pero como aquí tiene un espacio donde le podrían raidear a sus aldeanos, a sus recolectores de oro como de madera, pues es importante también considerar esas cuestiones. mientras vas avanzando ya está creando las mejoras del hache y del pico. Y entonces dice que mientras está avanzando ya va a tener suficiente madera para ir creando más edificios. Y ya empezó a crear el primero, el Great Hall. Dice, mira todo lo que puedes hacer con Odin. tiene suficientes recursos, suficientes recursos para hacer las mejoras de pico, del hacha, para crear tu templo, para crear un jersey, un jersey, un chocolate y que vaya a directamente por las reliquias. Ya creaste tu gran salón también y es muy eficiente esta estrategia, este build order. No hay que ir a ningún que es increíble. No hay muchos sips que pueden hacer esto. No hay muchas civilizaciones que puedan hacerlo. Y también la Valkyria ya la puedes enviar a raidear al enemigo. Recordemos que el raideo es ir a molestar, ¿no? Si matas, pues qué bueno. Si matas civiles, qué bueno. Pero si los molestas, por lo menos también es bueno. A veces dice que pone seis o siete enanos en el oro y listo. Y ahí depende de tu estrategia qué vayas a hacer con los recolectores. Una vez que tú tengas siete enanos o seis, que él recomienda seis o siete en el oro con su respectiva mejora del pico, ya depende de ti si vas a hacer muchos Axemen, es decir, lanzadores de hacha, enviar a tus recolectores a la madera directamente, a todos los que vayas creando. O si vas a crear caballería para raidear, que hagas que los envíes mejor todos al alimento. Entonces ya depende de tu estrategia, pero él recomienda evidentemente para Axemen enviarlos a madera, para caballería enviarlos al alimento. Y ahí está repartiendo a los recolectores, dejó a los que ya estaban con las jirafas y mandó a otros, envió otros ahí con las gallinas, no los deje en el mismo spot. Y ahora nos va a presentar una partida. Está jugando contra Nyan Racing Cat y va a hacer exactamente lo que nos acaba de decir. Así que vamos a disfrutar de la partida, voy a comentar solamente lo relevante, pero podemos ver que está haciendo exactamente lo que nos acaba de enseñar en una partida real. Si en una partida real ya no está practicando ni nada, ahí va a bajarle un poquito el volumen. Vamos a disfrutar de esto. Yo disfruto mucho ver estas partidas porque aprendes un montón. Y ahí está viendo qué hay alrededor y tienes que memorizarlo de preferencia dónde está cada cosa de manera inconsciente porque no vas a estar haciendo anotaciones ni nada en el momento. Vas a ir explorando y más o menos igual la cuenta de cuántas jirafas tiene ahí, cuánto te va a producir, cuánto vas a juntar. Eso ya es de un pro player. la verdad es que yo nunca hago eso. Voy, si necesito alimento voy junto a donde haya pero en realidad pues no estoy así como haciendo matemáticas de estos animales me van a producir tantos cientos de alimento. Y él mismo lo dice se siente culpable de no explorar y dentro del calor del juego al principio no vas a estar explorando todo eso pero deberías y eso se hace con la práctica y no te frustres si vas empezando a Show Mythology no te frustres es poco a poco lo que recomienda es que estés libre de distracciones para que te concentres en la estrategia que quieres marcar dependiendo del Dios que quieres hacer ahí está marcando un pequeño orificio en la parte del templo y la casa que está amurallando porque por ahí te pueden raidear entonces él recomienda que si estás jugando una partida clasificatoria o X en un torneo o algo muy competitivo pues que te concentres que quites todos tus distractores a ver dijo algo ahí de las mejoras ok dice que no quiere hacer las mejoras ahorita del pico y del hacha porque le pueden servir esos recursos para acelerar una producción de unidades y defender porque probablemente el rival al ser un Loki lo vaya a raidear lo vaya no a raidear lo vaya a rusher hay uso fuego en el bosque dice que no fue lo mejor pero por lo menos los forza a perder un poquito la constancia de la recolección de la madera dice en realidad no hice mucho ahí pero debes de pensarlo mejor antes de actuar y llevarlo a cabo pero pues lo hizo finalmente lo hizo tal vez si sirva de algo yo digo que si después va a tener que gastar algo de de favores para volver a hacerlo pero dice que tuvo que ir a hacer algo pausó la grabación pero ya ya regresó está produciendo ahí este jersey y si sean jersey bueno esos los héroes y unas cuantas unidades de infantería y caballería y anda buscando a ver si encuentras ciudadanos enemigos para poder raidearlos poder molestarlos recuerden que el raideo no se trata de matar si si matas es es bueno es muy muy bueno si si eliminas aldeanos enemigos pero si no por lo menos interrumpirles su recolección es suficiente es que avanzó antes que él así que él siente que su bueno no siente sus unidades son más fuertes en este momento y ahí dice en el momento en el que él invocó este poder de las aguas él debe haber no sé si retroceda retrocedido porque sus unidades del rival están siendo curadas mientras él pelea entonces digamos que son un poco invencibles en ese momento un tanto tienen más ventaja dice que sí que no retrocedió que él ahí prefirió pelear y arriesgarse que él prueba las cosas ya en una partida real hace pruebas arriesgándose a que no funcione lo que él prueba pero lo llevó a cabo y se están regenerando las unidades rivales aunque tenga más unidades él aunque él supere el número lo que dice que debió haber retrocedido en el momento pero bueno perdió esa pelea tuvo que retroceder al final pero perdió muchas unidades recuerden que crear unidades y perderlas en temprana edad te va a representar un gasto un nuevo gasto en el mismo tipo de unidades o unidades nuevas entonces no es muy bueno no es muy bueno estar perdiendo batallas tienes que intentar cuidar a tus unidades lo más posible si llevas 10 unidades si el rival lleva 8 y ganas la pelea pero en el proceso perdiste 3 pues es considerable porque el número fue muy muy cercano 8 contra 10 si si hiciste una buena micro estar moviendo bien las unidades para que por ejemplo los lanzadores de hacha son counter de los jerseys entonces los héroes mueren rapidísimo contra lanzadores de hacha pudiste haber movido los jerseys y haber peleado solo con caballería en el caso remoto de que así fuera entonces en esas circunstancias es así si tuviste una pelea donde sabías que le ibas a ganar porque el rival tenía 3 unidades y tenías 8 pues ahí lo más probable es que pudieras regenerar de alguna manera tus unidades en el caso de Odin pues si se regeneran los héroes con las unidades del gran salón punto 5 puntos de vida por segundo ok esto es muy importante muy interesante y es algo que no consideramos todo el tiempo recomienda que tú veas de tu parte del mapa de tu parte de tu base en qué puntos eres más débil el marco aquí atrás que él es débil en esta zona aquí te pueden llegar los enemigos y te pueden matar a estos civiles sin que les hagas un rasguño tú sin que tengas ningún tipo de defensa porque él tiene del otro lado a su ejército entonces hay que ir viendo por qué lado eres débil y me imagino que recomendará reforzarlo y en la cacería de allá entonces como están situados de este lado del lado derecho del mapa lo más probable es que te vayan a raidear por el lado por ese lado por el lado derecho a los recolectores de alimento está más preocupado por los recolectores de alimento que por los de madera pero ahí tiene ya sus unidades por eso las mandó para allá y dice que a pesar que tiene dos unidades de caballería explorando nada más tiene que estarlas moviendo constantemente para poder ver dónde dónde están sus civiles que pueda enviar un poquito más lejos de su base y mantener cierta presión dice que en general las unidades del enemigo ahorita ese ejército son muy lentas por la cuestión de que no tienen mucha caballería o creo que ninguna ninguna unidad de caballería tienen trolls que son lentísimos entonces de cierta manera tienen una ventaja en velocidad tienen una mala valquiria porque está explorando con el ejército ahí ese pequeño lugar y no esperaba que el enemigo o el rival estuviera ahí y lo atrapó y le mató ahí un par de unidades de caballería y dice que no tiene mucho el rival para detener sus raideos a excepción de la valquiria pero no es suficiente porque es una unidad entonces lo que dijo hace rato va a enviar a toda su caballería a raidear con la con la ventaja y la conciencia de que no los va a poder detener porque su su rival es lento en este momento con las unidades que tiene para defender entonces mucho coco aquí mucha inteligencia mucha estrategia los ahí este tiene un un berserker que no va a hacer nada contra tantos caballos ya regresan a sus unidades pero no son suficientes no son suficientes eso a mí me lo han hecho varias veces mandan a mandas a caballería a molestar a los civiles y él va a tardar bastante con sus unidades en regresar y ahí dice que ya lo tiene controlado que ya no tiene que esperar ya no tiene que hacer nada el enemigo está ya presionado ya sabe que perdió algunas unidades civiles y lo único que tiene que hacer es seguir boomeando él lo expresa así quedarme sentado en mi base y esperar ya no tengo que hacer nada ya tiene el control por lo menos ahorita de la presión de la partida entonces va a andar a ejercicio esa valquiría va a morir porque es la única que fue a atacar a las unidades de caballería porque es la única que las puede alcanzar y eso lo sabe muy bien en Magic y manda sus jerseys a matarla no está preocupado no está preocupado porque le eliminen esos edificios en realidad solamente tiene que defender él va a defender con infantería y va a enviar otra vez a la caballería a reidear a molestar a presionar porque no tiene defensas el rival ahí atrás y eso para que tú provoques eso tienes que ser un genio o tienes que tener muy bien marcada la estrategia lo cual él sí lo tiene ahí están los enanos y van a morir van a morir los convirtió en berserkers pero de todas maneras los mató a todos y pues esos poquillos que envió la verdad es que no van a ser mucho ahí los troles hicieron algo y ya y ya dice que espera que lo hayamos disfrutado y yo también espero que les estén gustando y les estén sirviendo muchas muchas estas estrategias porque son cuestiones que no que no que no vemos que no notamos muchas veces y me dejen en los comentarios por favor si les está sirviendo si este ustedes hacen esto si lo han aplicado si lo van a aplicar y si lo aplican si les funcionó si no les funcionó si lo ven muy difícil si la verdad van a eliminar el juego de su vida después de haber visto esto pero yo considero que podría yo intentar una partida posterior con Odin empezar a practicar esta build order llámese llámese la de Isis llámese algunas otras entonces vamos a empezar a aplicarla en directo y en partidas clasificatorias una vez dominada cuídense mucho yo soy el profeta gaming y nos vemos en un próximo video hasta la próxima